Pues yo creo que después de hacer el doble grado es como el paso natural, seguir formándote, especializarte un poquito más. Como comento, la universidad me da esa posibilidad de compatibilizarlo con vida familiar y vida personal. Yo creo que esa especialización, poder peritar y hacer informes en el campo en el que nos estamos moviendo, en la psicología de la criminología, como digo, es el paso natural, yo creo, después de la formación del doble grado, sinceramente. Pues la parte que más me está gustando es la parte de victimología y la parte que profundiza en las asignaturas que tienen de penal. Un poco por mis conocimientos previos, por la formación académica y laboral que tengo, creo que es la parte que más me interesa y la que más estoy disfrutando, la verdad, hasta la hora de estudiar. Pues me gustaría especializarme en criminología, en las áreas de criminología, sobre todo en análisis de conducta, sobre todo, y analizar un poco a las personas privadas de libertad, que al final es cierto que es el colectivo que más me gusta, con el que me siento más cómoda trabajando y que creo que es un campo que tiene muchísimo por investigar y puede dar muchísimas posibilidades de mejora también para la vida de las personas privadas de libertad y creo que puede ser un campo en el que me centraría. Pues creo que es fundamental. En la actualidad criminología sigue siendo una formación quizá que está un poquitín en pañales, es una carrera poco conocida y poco desarrollada y creo que la psicología forense nos puede permitir incluir los conocimientos del criminólogo dentro del ámbito judicial y desarrollar pues gran variedad de oportunidades, tanto a nivel pues uso judicial, de elaboración de peritaciones, como luego de cara al trato con personas a las que puedan estar este tipo de estudios, de investigaciones. Creo que falta quizá especialización, como digo, creo que todavía es un campo que no está muy investigado, que no está muy trabajado y que desde la administración de justicia se debería reclamar el espacio que los psicólogos forenses podemos tener. Sería importante que la peritación contase como una prueba con bastante peso dentro de las sentencias y demás y creo que se nos debería dar un poquito más de visibilidad. Bueno, una vez que se hace la peritación es posible que ya haya habido algún tipo de actividad delincuencial, pero desde luego cuando hay un estudio de la conducta, un estudio de la persona, es más fácil prevenir futuras apariciones de este tipo de conductas. Entonces sí que considero que es importante y sí que considero que la labor del psicólogo forense puede llevar a no considerar un hecho delictivo de manera aislada, sino que se puede trabajar con esa persona, se puede poner medidas para que ese tipo de conductas no vuelvan a suceder. Pues yo creo que no tenemos una meta concreta, no tenemos un fin, porque realmente estamos, como tú bien comentas, estamos en un avance tecnológico tremendo y estoy segura que ese tipo de avances para el psicólogo forense pueden desarrollar unas vías de trabajo enormes y posiblemente no seamos ni capaces de averiguar hasta dónde podemos llegar. Creo que el tiempo nos va a ir dando un montón de posibilidades y que lo único que tenemos que hacer es esperar, hacer buenos trabajos y nada, ver hasta dónde podemos llegar en esta profesión. Considero, como te decía, que es el paso natural después de hacer el doble grado. Es una especificación más, te permite formarte de una manera más amplia en todo lo relativo a la peritación. Lo veo fundamental, sinceramente. Y como digo, a mí personalmente esta facultad me da la posibilidad de formarme, cosa que de otra manera me habría sido imposible. Tiene disponibilidad, tiene unos tutores accesibles, por horario es perfecto porque puedes hacerlo en el momento que te sea válido por horarios laborales y demás. Y creo que sí que es una opción que casi es necesaria para todos los que nos hemos formado en este doble grado.